Primero de todo, gracias por elegir esta charla, que sé que estaba Jesús Espino dando una charla muy interesante de JavaScript, Hero y demás. Espero que salgáis con la sensación de que ha parecido la pena estar aquí. Vamos a hablar, como ya sabéis, de técnicas de visualización de optimización en mapas. Yo trabajo con sistemas de información geográfica, como decía antes, que al final son herramientas para trabajar con datos geográficos de muchos tipos y trabajamos no solo con medios de comunicación, a veces ayudándoles a hacer cierto tipo de visualizaciones, que ahí veis los típicos mapas que hemos visto hoy en el COVID o de resultados de elecciones o el otro que he puesto ahí, el del volcán de La Palma, donde se mostraba cómo había ido creciendo la lava o el otro que se ve es el de la sequía. Al final hay muchos tipos de mapas con muchos tipos de datos y a veces necesitamos optimizar el rendimiento de la visualización. Y optimizar los costes. Y os quería contar un poco cómo empezó mi periplo en el mundo de los mapas. Que fue, curiosamente, hace 10 años, más o menos en el 2014, por estas fechas por abril, yo entré a trabajar en la empresa en la que estoy hoy. Y nada más llegar, me dijo mi responsable, llegó a la oficina todo emocionada y me dice, Raúl, dice, el responsable de marketing ha hablado con el país, dice, y como el mes que viene es la final de la Champions Leagues, se nos ha ocurrido que vamos a hacer un mapa que va a salir en portada del periódico, donde la gente va a poder votar quién cree que va a ganar el partido, quién quiere que gane el partido. Y lo que vamos a hacer, vamos a mostrar el mapa con los resultados de quién gana, si el Madrid o el Atlético de Madrid, que eran los que más juegan o cómo va a salir. Y todo esto se va a actualizar en tiempo real y vamos a mostrar estadísticas, la gente va a poder hacer el zoom por el mapa, vamos a mostrar calculando en función de lo que estás viendo del mapa, qué es lo que se ve y demás. Y yo dije, bueno, yo acababa de llegar, no tenía ni idea, yo sabía que las coordenadas, latitud, longitud y a partir de ahí nos va a preguntarse nada más, ¿no? Y hicimos este proyecto que se llamaba La Geoporra, que salió en portada, donde elegías Madrid o el Atlético. Entonces, ibas eligiendo, ponías tu código postal, calculábamos las coordenadas del código postal y pintábamos los datos del mapa, ¿no? Entonces, ahí utilizamos unos servidores que estaban en AWS, utilizábamos una tecnología que para no quemar el navegador, pues generábamos una imagen en el servidor con Postgres y con una extensión que se llama Postgres para hacer los cálculos de las estadísticas y pintábamos esto en tiempo real, ¿no? Salió el mapa, todo bien y a la hora y pico nos empieza la llamada del país, oye, que no va el mapa, que se queda colgado, que no funciona, un agobio a los servidores subiendo capacidad de máquina, cuello de botella en el Postgres. Bueno, al final dijeron, chicos, lo vamos a quitar porque no podemos tener un mapa que no funcione en la página. Dije yo, aquí me despiden. Ha durado mi aventura en la empresa un mes, ¿no? Y bueno, ahí empiezo y os voy a contar un poco el periplo de las cosas que he aprendido desde entonces y al final os contaré qué habría cambiado con las tecnologías que tenemos 10 años después también, que no eran las mismas de las que teníamos antes, para que eso hubiese funcionado bien, ¿vale? Pero nada, yo soy Raúl Jiménez, HHK en GitHub, en Twitter, ¿vale? Soy de Enerja Málaga, aunque ahora mismo vivo en Almería, soy padre de dos criaturas hermosas y marido de una mujer maravillosa, soy un friki desde que tenía 7 años, estoy con la tecnología, como supongo que muchos de los que estáis por aquí toqueteando, cacharreando, bueno, programando en basic y movidas. A día de hoy trabajo como mi título oficial es ingeniero de productos en Erick, aunque hago las veces de relación con desarrolladores, bueno, hago muchas cosas. Aquí es una empresa americana, por eso está una empresa americana, y hace 10 años, cuando entré en toda esta aventura, creé una comunidad, que es cedevelopers.org, donde nos reunimos todos, o intentamos que todos los meses se haga alguna cosilla, el año pasado hubo poca actividad, pero bueno, hacemos charlas de temas de mapas y datos espaciales y demás. Me voy a sentar porque aparte no sé si está pegando crujito esto demasiado, que no sé si es por moverme. Y mira que no me gusta sentarme, pero, lo siento. Entonces, bueno, vamos al lío. ¿Qué es lo que podemos optimizar cuando trabajamos con mapas? ¿No? Aquí os pongo un ejemplo de un mapa donde el tiempo de carga inicial varía en función de la estrategia que utilicemos para implementar el mapa. ¿No? Vemos, si estáis viendo en la esquina abajo a la derecha, todavía no ha cargado. Eso está cargando una capa que son 48 megas en un Jackson. Te están pintando todo en el cliente y que tiene que esperar hasta que haya cargado los cuarenta y tantos megas para que se pinte. Luego el rendimiento es súper bajo. Este es el primer factor. El siguiente factor es la fluidez. ¿Con cuántos frames per second se va a ver, si las animaciones se van a ver suave o no? Este es el mismo ejemplo cuando empiezas a meterle zoom con una tecnología que no era adecuada para manejar este tipo de datos. Y que podéis ver, si miráis en la Chrome Developer Tools, ¿no? Cómo, obviamente, se excede las capacidades del navegador y esto es en este ordenador que tiene 32 GB de RAM. O sea que, imaginaos, en un móvil o cualquier cosa esta, es inviable hacer una cosa esa. Y el tercero, que es el factor que hablaré un poco de pasada, os he dejado un enlace luego en la transparencia donde di una charla un poco más en detalle que podéis ver en YouTube si queréis, el tema de precios, ¿no? Porque si no es viable económicamente la implementación, no sirve de nada. Entonces vamos a empezar hablando un poco de... del estado del arte, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología tenemos para representar datos en mapa? ¿Vale? Lo más básico y no es lo más habitual para pintar datos en mapa son usar imágenes estáticas, ¿no? Estos casos de uso tienen cabida, en cierto, ¿no? Es un idealista, ¿no? Donde al final tiene una imagen que te enlaza a un mapa para luego ver los datos de una manera más sencilla. Otros casos de uso donde, por la naturaleza del propio sistema donde vamos a compartir el mapa, no podemos utilizar un mapa interactivo como cuando compartimos algo en redes sociales, ¿no? De una ruta que ha hecho corriendo y demás, que aquí no tenemos problemas de optimización en el sentido de grandes cantidades de datos. Cuando enviamos un correo electrónico y hay que enviar un mapa al correo electrónico que no podemos meter algo dinámico, ¿vale? Al final lo que estoy hablando en este caso es de meter un tag de imagen y obviamente eso es muy sencillo y hay muchas APIs que nos permiten hacer esto a día de hoy y hay también datos Open Data que podemos descargar y podemos generarlo en el servidor sin datos. Vale, no voy a entrar en el detalle, simplemente os quería dejar referencia a tecnología por si que luego le queréis echar un vistazo y demás. Vale, luego empezamos con lo un poquito más interesante, ¿no? El siguiente nivel es trabajar con mapas dinámicos, en este caso SVGs. Vale, utilizamos el estándar SVGs, ya podemos hacer algo interactivo donde vamos pasando el ratón por encima de, en este caso, los datos de las elecciones. Podemos hacer zoom en las diferentes partes del mapa y esto funciona muy bien si trabajamos con cantidades de datos relativamente pequeñas, ¿no? Desde miles hasta como muchos, decenas de miles de puntos. A partir de ahí ya podemos empezar a encontrarnos problemas de performance. Pero depende mucho del tipo de datos porque no es lo mismo trabajar con puntos que con polígonos porque al final un polígono, por cada polígono tienes un montón de puntitos que tienes que pintar, la geometría y el trabajo que hace la gráfica es más complejo, ¿no? Entonces, en este caso, pues eso, se utiliza SVG, un path dentro del HTML y puede ir muy bien en algunos casos de uso, ¿no? Y hay muchas tecnologías por ahí. Leaflet es un caso particular porque te permite trabajar con SVG y con Canvas que es el siguiente nivel, ¿vale? Que es una de las más populares que se usa a día de hoy en la web. ¿Vale? Entonces, luego tenemos el siguiente nivel que son los mapas interactivos, ¿no? Este mapa es donde ya puedes cargar imágenes que llamamos raster, PNGs, hacer zoom en ellos, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo del visor del Instituto Geográfico Nacional donde ya puedes cargar datos como en este caso un mapa que se hizo de 1956, el vuelo americano, donde se puede utilizar, pues para contextualizar, ¿no? Hacer un storytelling y pintar, pues, o cómo estaba aquí algún zoom a cómo estaba la zona del Bernabéu por aquella época y es interactivo y le podemos coger y meter funcionalidades como se ve aquí a la derecha, ¿no? Uy, perdón. Le pueden meter herramientas para poder medir dentro del mapa que en algún momento dado, pues, nos puede hacer falta hacer un análisis y calcular cosas a la hora de visualizar datos, ¿no? Y este, digamos, que es, obviamente, un poco más potente que el anterior. En este caso, si os veis el pantallazo, básicamente que lo cargué con Firefox, utilicé Canvas y cuando se usa Canvas en HTML5, tú puedes cargar un Canvas 2D o un Canvas con WebGL, ¿vale? Entonces, yo aquí lo hice primero sin WebGL, que es la menor optimización posible y veis que sigue funcionando el mapa, ¿vale? Y aquí tenemos tecnologías como Google Maps, que funciona muy bien, leaflet y open layers, pero que tienen unas limitaciones que el siguiente nivel, que es lo que yo llamo los mapas inmersivos, donde podemos llegar a pintar millones de figuras geométricas, podemos hacerlas de una manera con alto rendimiento, aquí se ve una animación donde básicamente podemos ir pintando, pasando el ratón por encima y podemos hacer visualizaciones en 3D, por ejemplo, que como hemos visto en algunos casos pueden ser interesantes y podemos hacer virguerías, porque aquí estamos trabajando con WebGL y aquí podemos hacer mediciones en 3D, aquí se puede hacer muchas más cosas, aparte de pintar los datos, jugar con cosas mucho más interesantes, ¿no? Y hacer ciudades hiperrealistas y demás. ¿Vale? Aquí el código es un Canvas, pero si os fijáis, aquí ha activado el... para visualizar el frame rate y el uso de la GPU y se puede ver que conforme voy interactuando con, conforme voy interactuando con la aplicación, pues se va cambiando, ¿no? Ahí sí estoy utilizando OpenGL dentro del navegador web para utilizar toda la potencia de la gráfica y hacer cosas realmente potentes. No sé si lo sabéis, pero bueno, cuando se trabaja en WebGL la implementación de esta librería es súper compleja porque todo se pinta a partir de triángulos, no hay figuras geométricas de píntame algo complejo, o sea, a base de triángulos tienes que pintar todo, incluido las fuentes de texto. Si escribes un nombre de una ciudad encima de un mapa lo tienes que hacer con triángulos. Tienes que parsear todo, o sea, es una historia. Y ahí hay muchas tecnologías. En mi empresa, en R, tenemos la tecnología que es ArcGIS, pero hay otras muchas más muy buenas por ahí, que os dejo enlaces por si queréis echarle un vistacito, ¿vale? Y aquí he hecho un pequeño... esto es un pequeño gráfico de tela de araña donde he intentado representar un poco los puntos fuertes y los puntos más débiles de cada una de ellas, ¿no? Podéis ver desde facilidad de uso al tiempo de carga inicial, la interactividad que nos ofrece el mapa, las funcionalidades que podemos tener, ¿no? El número de features, a nivel de precios, cuáles nos pueden salir o tienden a ser más económicas y menos económicas, cuáles nos dan más opciones de visualizar y personalizar, por ejemplo, el mapa y los datos que pintamos por encima. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos introducido hace mucho es poder meter efectos tipo Photoshop, de Blending, ese tipo de cosas, por ejemplo, que son muy avanzadas, pues las puedes encontrar con WebGL, pero no te las encuentras en otro mundo. Y temas de accesibilidad y demás. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco a modo de referencia y es muy subjetivo, pero para que hagáis una idea de cómo yo las clasificaría. Dicho esto, vamos a hablar entonces ahora de cómo optimizamos los tiempos de carga de nuestras aplicaciones, ¿no? Cuando cargamos una capa de datos que tiene, que puede pesar, como decíamos antes, 45 MB o cientos de MB o GB, ¿cómo podemos hacer que eso se pueda visualizar? Hablo de un navegador porque normalmente las visualizaciones de datos se suelen hacer en un navegador, ¿vale? Bueno, lo primero, obvio que todos pensamos, es que hay que meterle compresión a los datos, ¿no? Los datos que mandemos tienen que ir comprimidos, con GZIP, con Broadly, ahí no hay ninguna cosa. Podéis levantar la mano a los que conozcáis el GeoJSON, lo que es un GeoJSON. Como veo que hay la mitad que no estéis muy familiarizados, al final el GeoJSON no es más que un JSON con un esquema determinado para representar información geográfica. Es un estándar ampliamente usado que básicamente lo que te dice es dime las coordenadas de las figuras que vaya a pintar, como en este caso digo, voy a pintar un polígono y otro polígono. El polígono, uno es este clarito y el otro este verde, el ocre y el verde, y le van mandando, van almacenando las coordenadas de cada puntito de ese polígono. Este es un formato muy usado, pero que tiene hace laguna. Es bastante malo, pero es suficientemente bueno para muchos casos de uso. Entonces, el primer problema que te encuentras muchas veces con el GeoJSON es que a veces te encuentras que las coordenadas tienen hasta 15 decimales. 15 decimales en un GeoJSON significa que tenemos precisión a nivel atómico, o sea, de un átomo. Entonces, cuando estamos trabajando con un dataset, si tenemos que tener ese primer nivel de precisión, lo primero que tenemos que hacer es quitarle decimales a las coordenadas, porque estamos haciendo un dataset más pesado de lo que es necesario. Aquí podéis ver un ejemplo que estuve haciendo, cogiendo unas coordenadas aquí en Madrid y quitándole un decimal y cómo se iba separando de la coordenada original. Y veis cómo primero tenía un nivel de 6 decimales, tenía más o menos una precisión de un centímetro, con 5 decimales de 10 centímetros con respecto a la ubicación original, así hasta 70 kilómetros. Esto cogerlo entre pinzas porque esto depende también mucho de en qué parte del mundo estés haciendo esta prueba. Si te vas al Ecuador, las diferencias van a ser diferentes que si te vas al polo con las coordenadas aquí. Entonces, lo primero es, vamos a reducir el tamaño del dataset. Si le podemos quitar decimales, le quitamos decimales. Si no necesitamos atributos, porque una de las cosas que lleva el JSON son los valores asociados a cada geometría, si tienes un polígono que representa un municipio y tienes valores de votos por habitante más la superficie del polígono, si no te hace falta la superficie de esa área, pues elimina atributos y redúcelo. Luego hay un formato que se llama el TopoJSON, que es un formato más inteligente, porque lo que hace es, en vez de almacenar las coordenadas, que cuando almacenamos un GeoJSON, muchas veces las coordenadas son muy parecidas, una a la que está al lado, porque te va a unos pocos de metros y cambian unos pocos decimales. Entonces, lo que está haciendo es optimizar muy poco las coordenadas que está almacenando. Aquí lo que se hace es una estrategia más similar como si estuviéramos pintando con un lápiz. Tú te vas a una coordenada y a partir de ahí le dices, gira a la izquierda y arriba X. Entonces, los valores numéricos para pintar la geometría son mucho menores y tiene una segunda ventaja, es que en los sitios donde hay una frontera común, en vez de tener la frontera dos veces almacenada, la tenemos una vez representada en un arco y luego las compartimos. Entonces, lo que guardamos son los arcos, que veis que aquí tenemos el arco rosa, el arco naranja y el arco rojo. Digo, el polígono 1 está representado por el arco rosa y el naranja y el otro está por el arco rojo y el rosa. Entonces, para que hagan idea, hay un formato que es JSON, pero que está mejor pensado para eso. Y aquí he cargado una pequeña aplicación que se llama Mapshaper, donde vamos a ver el dataset que os enseñaba al principio, que son los municipios de toda Francia, que eran 45 MB. Lo voy a cargar aquí y simplemente lo voy a transformar a TopoJSON. Le voy a decir descargar, exportamelo a TopoJSON. Si nos vamos a mi carpeta de descargas, vaya a ver que el simplemente pasar de JSON a TopoJSON ha pasado de 45 MB a 17 MB. Aún así, dice, ostras, pues 17 MB puede ser bastante que cargar para hacer una carga inicial de página. Una de las cosas que se puede hacer, que yo descubrí al estar después de unos meses trabajando en Erry, es que se puede simplificar un polígono. Simplificar un polígono, lo puede utilizar mucho algoritmo, lo que significa es quitarle vértices. Hay veces que no necesitan millones de vértices, y sobre todo cuando está en niveles de zoom muy lejos. Si os fijáis, ¿yo para qué quiero todos estos vértices cuando estoy aquí? Si mi ojo no es capaz de diferenciarlo. Pues entonces aquí podemos empezar a utilizar lo que se llama esa simplificación, un algoritmo de simplificación de datos. Cuando me acerque se va a ver mejor, perdón. Cuando empiezo a simplificar los polígonos, fijaos que el nivel de detalle de los polígonos se va reduciendo, se va reduciendo, voy quitando vértices hasta que la figura se va deformando. Aquí se puede jugar con esto y decir, oye, a lo mejor encontráis un dataset OpenData que lo queréis reducir porque pesa un mega y lo queréis dejar en 50K. Pues podéis usar una herramienta de este estilo y le dais a exportar, descargáis ahora el topo JSON y veréis que seguimos optimizando. En este caso he pasado de 17 megas a 8 megas. Esto se puede hacer, lo veremos dinámicamente. Esto se puede hacer que haya una tecnología por detrás en el servidor que en función del nivel de zoom sea lo suficientemente inteligente como para que a bajos niveles de zoom te lo comprimas un montón y cuando te acerques te muestres un montón de polígonos. Entonces quería dejar esta herramienta que sirve, obviamente tanto para polígonos como para líneas. Y una cosa que se usa mucho en los sistemas de información geográfica, que para mí también fue algo nuevo y chocante, fue lo que se llama el teselado, el trocear los datos. Cuando tienes un dataset muy grande, solo te hacen falta los datos que estás viendo. Los que están fuera del área de extensión que tú estás viendo los puedes sacar de memoria, puedes no enviarlos por la red. Entonces lo que se hace es que se divide en cuadrículas normalmente, aunque el formato vectorial más reciente te permite hacer otras divisiones que no sean exactamente en cuadrículas, como vais aquí. Cuando estoy en niveles muy lejos tengo cuatro teselas, que es como se llaman estas cuadritas. Cuando voy al siguiente nivel de zoom tengo el doble, cuando voy al siguiente tengo el doble, cuando llevo al nivel 22 tengo millones. O sea, ocupan terabytes los mapas generales que se almacenan de satélite de mano. Pues a partir de aquí os cuento muy rápidamente otras tres alternativas que hay que son muy potentes y que tienen también sus ventajas y sus debilidades. El primero es uno que nosotros llamamos Nery, que es el FeatureLager. FeatureLager es una tecnología que básicamente por detrás es como un topo JSON, que es lo que os estaba diciendo, que en función del nivel de zoom la tecnología de cliente de Javascript es capaz de pintar estos polígonos y fijaos cómo va cambiando la densidad, va cambiando la resolución de los polígonos conforme te acerca. Y la propia tecnología por detrás, si lo miráis, está lanzando peticiones. Yo voy a abrir una muy rápidamente en el navegador. Si esto... ¡Uop! Troll. Me lío con... El atajo de teclado. Si me voy a la URL y le cambio para que... En vez de mostrarme los datos en PDF, que es como lo mando en binario, le digo que me devuelva la interfaz de la HTML... de la API. Si os fijáis, esto básicamente está lanzando una especie de query, un SQL a la API, diciéndole, oye, quiero que me devuelvas todos los datos que estén dentro de un polígono que tiene estas coordenadas, donde le paso cuatro valores, que son la esquina inferior y la izquierda y la superior derecha, y entonces le dice, hazme un filtro espacial y solo devuélveme los datos que estén en esta extensión del mapa. Lo que esté fuera, no me lo envíes porque no lo necesito. Y aparte de eso, pues bueno, mándanos parámetros de, oye, quiero que me mandes un nivel de resolución, de simplificación, me quites vértices para que esto se vea rápido. Entonces, esto es una tecnología que es muy potente, sobre todo cuando queremos tener todos los datos en crudo en el cliente para luego poder hacer estadísticas, poder hacer filtrados, visualizaciones muy avanzadas. Luego tenemos las teselas vectoriales, que funcionan también. Fijaos, ha tardado un pelín en cargar, pero una vez cargan, van súper finas. Y si ponéis aquí el, como de smooth, los frames per second, sin duda va a alcanzar siempre los 60 frames per second con esta tecnología. Y esto al final es parecido, pero no tenemos los datos en crudo, como en el otro aquí. Tenemos solo la información de cómo se pintan y los atributos básicos para poder pintar los datos. Y el tercer caso, y el más rápido, el más performant de todos, pero el más limitado en cuanto a interactividad, es utilizar raster, que esto básicamente lo que hace es coger y genera PNGs o JPGs en el servidor y lo que te envía son PNGs pequeñitos. Hay un montón a diferentes niveles de zoom y si nos vamos aquí y miramos y abrimos cualquiera de las peticiones que nos venga, lo que nos está mandando son cuadrículas que luego las compone y hace un cuadro con todas las teselas y lo va moviendo. Entonces esta es la tecnología, el teselado, lo que se hace para optimizar y que vaya un poquito más rápido y optimizamos también los datos que se envían del servidor. Y sobra decirlo, pero bueno, cachear a tope todo lo que podáis en el CDN, en la máquina, muchas veces no es necesario. Una de las lecciones que yo aprendí a posteriori era que el mapa que sacamos en el periódico del país podía estar actualizando cada minuto y cachear cada minuto y nos hubiésemos ahorrado que las treinta y pico mil personas que estaban lanzando votos al principio hubiesen estado generando ese cuello de botella brutal. Y si nunca habéis escuchado hablar en la parte del servidor cuando trabajáis con un Postgres, con un Postgres, con cualquier base de datos espacial, podéis crear índices espaciales, que básicamente un índice espacial, para que os hagáis una idea, esto es de la documentación de Postgres, si tenemos tres figuras geométricas y queremos hacer una consulta y saber, por ejemplo, qué figuras interseccionan con la estrella, en este caso, lo que hace es, el índice espacial lo que almacena es una cuadrícula, lo que he dicho, latitud, o sea, esquina inferior izquierda y superior derecha de la caja que contiene a la figura. Y luego, esa operación es muy sencilla de hacer intersecciones entre esas figuras cuadradas, entonces, en este caso te diría, las figuras que interseccionan con la estrella son, por un lado, la raya roja, el cuadrículo rojo, y la raya azul. Que es falso, ¿no? Una vez hace eso, que hace un encribado rápido, que es muchísimo más rápido para quitarte los datos, luego hace un fine tuning y vuelve a buscar dentro de las que están quedados cuáles realmente hacen el filtro, ¿vale? Entonces, los índices espaciales también son muy interesantes para cuando se quieren hacer operaciones como las que nosotros hacíamos en la geoporra, de decir, oye, cuando haga zoom en esta parte del mapa, cuéntame cuántos puntos han caído aquí, en esta parte, y hazme una estadística, un grafo de tartas que quiero que se vaya moviendo en función de los puntos rojos que hay los puntos blancos, quiero que me haga ese conteo, ¿vale? Y con esto yo me quedaría en la... Vale, esto hemos optimizado menos lo que vienen a ser los tiempos de carga y las transferencias de las respuestas del servidor, lo que tardan en llegarnos y demás. Ahora nos queda al lado del cliente. ¿Cómo podemos optimizar? Voy a hablar de cuatro cositas porque tampoco tenemos mucho más tiempo y lo voy a pasar un poco rápido. Técnicas básicas de optimizar la visualización en el lado del cliente. Lo primero es el clustering, es la agrupación de puntos. El problema que tenemos muchas veces, como es el problema de la geoporra, es que cuando quieres pintar muchos datos, quieres pintar 30.000 puntos en el mapa y tengo otro mapa a la derecha que son otros 30.000 puntos en el mapa y tengo que estar arrastrando el mapa y el navegador tiene que estar pintando 30.000 puntos a 60 frames por segundo y demás, pues claro, no todos los dispositivos tienen capacidad para hacerlo. Aparte de, por tema de optimización de rendimiento, muchas veces, por lo significativo y en lo que, la facilidad de que te lleve a errores una visualización que no agrupe. Si miramos aquí este puntito, el círculo A y el círculo B, a primera instancia parece que el círculo A tiene muchos más puntos que el círculo B. Pero si hacemos una agrupación espacial, no damos cuenta de que no, que es erróneo. Lo que pasa es que como no vemos los puntos que están superpuestos uno encima de otro, entonces a nivel significativo también es interesante hacer la agrupación. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos algoritmos de agrupación. ¿Cómo se agrupan esos puntos? ¿Se hace aleatoriamente? ¿Se utiliza algo que realmente tenga sentido? Bueno, pues dependiendo de la librería que usé y los métodos podéis elegir uno u otro. Unos son de más rendimiento y otros menos ya en función de la importancia que tengan. Un algoritmo tipo greedy de los ambiciosos que estudiamos básicamente es el que usa Mapbox. Lo que hace básicamente es va eligiendo puntos aleatorios en el mapa con un radio y todo lo que caiga dentro de ese radio lo mete en el clúster y lo agrupa sin ninguna lógica. Aleatorio, ¿vale? Este es el más rápido de todos. Pero no tiene ninguna lógica porque me ha hecho el clúster en esta ubicación y no me lo ha puesto en otros. Luego tenemos el Cummings. El Cummings, por ejemplo, lo que hace es coger ¿qué quieres? ¿Cuatro clúster? Pues pongo cuatro puntos aleatorios y ahora voy midiendo distancias a todos los puntos desde cada uno de los vértices que hay. Aquí tengo el vértice rojo, el vértice azul y el vértice verde. Y los voy agrupando y voy haciendo iteraciones y voy recalculando el punto intermedio donde están todos esos vértices y voy reubicando el centro hasta que al final hago una iteración y ya siempre los puntos que han caído en ese clúster siempre están ahí. Esto computacionalmente es más costoso y por lo tanto si quieres hacer algo que vaya fluido y rápido pues no será lo más recomendable pero también es lo más preciso. Entonces, nada, simplemente que tengáis en cuenta que eso se puede configurar que las diferentes librerías te dan la opción de elegir pues el radio que decíamos en los algoritmos Gredi y demás ya en función de cada uno del algoritmo que use y aquí os voy a dejar unos ejemplos que os los dejo a modo de referencia pues si luego lo queréis ver que en este caso por ejemplo representa pues cuántos puntos caen en este clúster y luego podemos ver lo que se llama el convex hull que básicamente es el polígono que agrupa todos los puntos que están representados hasta 394 puntos que son centrales de generación de energía en este caso y aquí podéis ver todos los puntos podéis jugar y ver un poco detrás de la API cómo funcionan estas podéis hacer esto y podéis hacer representaciones más significativas de estadísticas representaciones de lo que llamamos nosotros variables visuales por ejemplo si quito el clustering estos son estaciones meteorológicas que están midiendo temperatura y temperatura del aire y dirección del viento no tiene mucho sentido este nivel de zoom mostrar todas estas líneas así porque no ven nada entonces aquí hay lo que se llaman variables visuales o lo que llamamos nosotros variables visuales es la capacidad de agrupar los valores hacer unas medias y decir vale pues el viento mayoritariamente en este clúster va en esta dirección y con esta temperatura y visualmente es más informativo por lo menos para ciertos niveles de zoom y luego tenéis otras posibilidades de hacer gráficos de tartas dinámicos donde no se hace cuál es el valor más predominante en este clúster y dice oye pues la mayoría de centrales nucleares que hemos visto antes eran de tipo solar pues aquí podéis hacer un gráfico y decir este porcentaje son gráficos dinámicos que se van recalculando y demás hay muchas posibilidades unos son más tienen mayor rendimiento y otros son más informativos en función de cuántos datos tengáis y demás pues elegí uno u otro el siguiente la siguiente forma de visualizar son los mapas de calor que básicamente es como un clúster pero se superponen y se difuminan se difuminan perdón le metes un blur y lo haces muy bonito visualmente pero tiene sus pros y sus contras que son muy rápidos sobre todo si lo haces que se recalculen dinámicamente en este caso si os fijáis yo hago zoom y voy cambiando se va cambiando el clúster se va reagrupando el mapa de calor y hay un momento en el que yo digo bueno aquí ya puedo pintar los puntos porque ya no tiene sentido que siga agrupando y que siga haciendo clúster porque yo ya puedo ver la información ¿vale? luego hay otra forma de hacer los clúster de que no se van recalculando los diferentes niveles de zoom en este caso estamos viendo el censo de árboles de San Francisco y si yo voy haciendo zoom veis que no se recalcula simplemente va haciendo un zoom esto es más costoso computacionalmente pero para algunos datos nos pueden venir bien yo os dejo un ejemplo de 3D que me ha saltado porque si no si luego lo queréis ver porque si no no me va a dar tiempo de gastar y la última forma de agrupación que os quería contar es lo que llamamos el binning el binning básicamente es definir unas parcelas predefinidas que pueden ser rectangulares pueden ser hexagonales pueden ser de la forma que os de la gana y agrupamos en base a cuántos puntos caen en ese en ese área esto por ejemplo yo lo he visto mucho trabajando con datos de traqueos de vuelos de aviones para encontrar cuáles son las rutas por donde pasan los aviones muchas veces se pueden utilizar estas figuras que cuando trabajas con datos big data y demás o lo agregas o no hay manera de visualizar estos datos y por último aparte de temas de agrupaciones y demás una de las partes importantes para hacer una visualización y darle interactividad es poder trabajar y hacer la matemática en el lado del cliente y no en el servidor y para eso existe lo que se llaman los motores de geometría si os fijáis aquí abajo a la derecha veis que te dice qué relación espacial tienen estas dos figuras si una está contenido dentro de la otra si se cruzan si está pegada y demás esto se hace sin mandar nada a un servidor que tenga que hacer la operación espacial utiliza la información que tenemos directamente ya en el lado del cliente y eso se puede hacer tanto para ver las relaciones espaciales como para calcular nueva geometría y esto es un ejemplo práctico para qué sirve un ejemplo práctico es una visualización de datos aquí podéis ver por ejemplo datos demográficos nos va a permitir movernos por encima de los datos y que vaya fino tema de coste y con esto vamos terminando vamos cerrando los aspectos más importantes lo primero open data todo lo que podáis obviamente hay muy buenos datos geográficos si no conocéis open stream map es la mayor base de datos del mundo de datos geográficos que podéis usar libremente para un montón de cosas pero además de eso las administraciones públicas tienen una existe una cosa que se llama las infraestructuras de datos espaciales que yo no tenía ni idea de lo que eran que básicamente son organismos públicos que generan datos geográficos que normalmente ponen a disposición del público como datos abiertos en el instituto cartográfico de Cataluña hay el gobierno de España tiene prácticamente todas las administraciones no solo españolas sino extranjeras tienen por lo menos de los países civilizados y avanzados tienen sus datos públicos entonces tirad de ahí todo lo que podáis y una cosa importante es en el campo de la visualización de datos el mapa que ponemos por detrás es como un plato cuando vamos a comer a un restaurante simplemente es un contenedor el plato es un canvas en el que vamos a pintar encima la importancia de la calidad de los datos que hay en el canvas de detrás no es tan importante como cuando el foco está cuando cogemos un mapa satélite y queremos hacer zoom y queremos saber dónde está la peluquería a la que voy a ir y quieres ver realmente el cruce de la calle y te interesa esa información y que esté actualizada entonces dicho eso en estos dos tipos de mapas tenemos dos formas de conseguirlo y hay una forma que es gratis y otra que es de pago entonces lo digo para que uséis cuando tengáis que hacer algo de visualización de datos y sobre todo si vais a publicar algo en un medio tipo el país y demás donde realmente el mapa de detrás nos hace falta no os vayáis una solución como nosotros tenemos soluciones de pago por uso pero no os vayáis una de esas porque no tiene sentido estar pagando por un mapa que por detrás nadie está viendo entonces dicho eso hay un formato que salió hace no mucho que no es muy popular todavía pero que me parece brutal que se llama Protomaps Protomaps es un proyecto open source que básicamente lo que te permite es generar un fichero estático que tú puedes subir a un S3 a cualquier servidor de ficheros y que luego funciona por detrás como si fuera un servidor que te trocea las cosas y funciona gracias a los rangos de HTTP básicamente lo que va haciendo es que funciona igual que la tecnología de los vídeos no sé si alguna vez habéis usado los HTTP ranges pero básicamente es un fichero grande que puede ocupar 200 megas pero no descarga el fichero lo que la tecnología es suficientemente inteligente como para saber dónde estás mirando en el mapa y la librería al cliente manda una petición y le dice devuélveme solo los bytes desde aquí hasta aquí de este fichero de 200 megas que es lo que yo necesito para pintar el mapa ¿vale? entonces eso se puede cachear lo podéis almacenar eso os permite hacer mapas que funcionen en modo offline en el navegador porque lo podéis almacenar en la cache del dispositivo entonces para temas de visualización de datos es un factor interesante a tener en cuenta lo único es que el factor a pagar es que el tiempo de carga inicial ahora mismo es un poquito mayor de lo que te encuentras con otras tecnologías entonces no sé si lo arreglarán en breve o no pues bueno el propio autor Brandon que es uno que trabajaba en Mapbox es una de las limitaciones que he comentado de las pegas que tiene esta tecnología ¿vale? y con esto llego a las conclusiones de vale ¿cuál es la mejor tecnología entonces? ¿no? que de todo esto que hemos visto Raúl ¿qué recomienda? pues obviamente entiendo que la respuesta que todos entendemos no es que depende mucho de lo que estemos visualizando de cuáles son las necesidades del proyecto ¿no? depende de cuántas capacidades ¿no? de visualización o sea cómo de customizado queremos hacer la visualización cómo de bonita cuánta importancia le queremos dar al diseño de la visualización cuánta interacción ¿no? si queremos hacer análisis si no queremos hacer análisis queremos darle la posibilidad al usuario de medir cosas por encima de los datos o no depende mucho del tipo de datos depende de si estamos trabajando con datos en 2D datos en 3D datos en tiempo real datos datos poligonales datos de tipo punto porque creo que lo he dicho pero si no lo he dicho el clúster solo funciona sobre datos de tipo punto no podemos hacer clúster sobre polígonos aunque podemos hacer truco para calcular puntos a partir de los polígonos y luego hacer los clúster si tiene sentido pero depende de eso depende de los dispositivos si se va a ver en móvil si se va a ver en ordenadores en pantalla completa con mucha con mucha resolución mucha tarjeta gráfica si no tiene una GPU buena pues no te vaya a meter temas de 3D y demás depende mucho o si no tienes una GPU buena no mandes datos vectoriales manda un PNG aunque sea menos interactivo o plantéatelo o usa una solución híbrida los tiempos de carga pues dependiendo si estamos hablando de un periódico o un sitio o un proceso donde el usuario si le tarda en cargar se va de la página o se va del proyecto pues los tiempos de carga también puede ser un factor crítico y aunque los mapas no son famosos por la accesibilidad pero bueno el SVG por ejemplo si te permite meter más etiquetas de accesibilidad y demás se están haciendo temas de innovación con inteligencia artificial para que te puedas leer los mapas y bueno no todas las tecnologías funcionan con todos los tipos de mapas en ese sentido pero hay un proyecto muy chulo donde básicamente le pego un vistazo al mapa y te dice pues hay no sé cuántas calles estás en el centro no sé de una ciudad hay un parque y le va describiendo visualmente lo que está viendo el usuario entonces bueno se pueden ver opciones en ese sentido pero bueno la conclusión es que depende mucho pero si yo pudiese viajar atrás en el tiempo y volver a hacer lo de la geoporra ¿qué es lo que yo hubiese cambiado? ¿qué es lo que habríais cambiado vosotros? yo lo primero es que en mi caso no hubiese utilizado imágenes como estuvimos utilizando que se renderizaban en el servidor porque cuando había mucho tráfico ahí fue uno de los cuellos de botella brutales ¿no? entonces yo hubiese utilizado en mi caso hubiese sido muy bien hubiese funcionado bien los feature layers porque me da el dato y luego podría haber hecho las estadísticas en el cliente porque me da el dato en crudo y yo quería hacer la posibilidad de hacer zoom y hacer las estadísticas pues probablemente hubiese usado cluster para también cargar menos el navegador porque aunque se vea un montón de puntos en el mapa ¿qué sentido tiene pintar los puntos? probablemente hubiese hecho gráficos de tarta y hubiese puesto agrupado y decir oye pues en esta parte del mapa te vas haciendo zoom ¿quién cree y quién quiere que gane un equipo u otro? aparte de esto habría usado un poquito de caché porque a fin de cuentas que yo envíe un punto y el usuario vea su punto lo puedo hacer en el cliente aunque el siguiente usuario que lo vea que conecte la página no vea el del minuto anterior entonces hubiese usado caché las estadísticas todo hubiese hecho el motor de geometría que os decía en el lado del cliente que hubiese sido mucho más ligero y hubiese usado protomaps que hubiese ahorrado un montón de pasta en las visualizaciones porque la gente empezaba a hacer pan y zoom y eso hay tecnologías que te cobran por cuánto pan y cuánto te hagan en el mapa no es por visita entonces eso también era un problema a tener en cuenta así que nada aquí os he dejado aparte de la cuenta de Twitter el repo donde están las slides tengo que enviar el último cómic que he cambiado una cosilla en el último momento muchas gracias aplausos 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 aplausos